Hola a todos, aquí estamos el lunes, que a mí me gusta llamarlo de resurrección en vez de pascua, porque yo sigo en mis 13 del viernes. Al domingo no hay tres días para que Jesucristo resucite, pero esto ya lo hablaremos otro día. Retomamos la entrevista después de este impas de Semana Santa, yo estoy muy nervioso porque el invitado de esta semana a mí personalmente me impone, pero antes de darle la bienvenida vamos a saludar a nuestro patrocinador Serrankin, la herramienta de bajo coste con la que puedes hacer seguimiento a tus keywords, hacer tu plan de marketing, tu campaña de PPC, etc. Así que si quieres la puedes probar totalmente gratuita durante 14 días haciendo clic en el enlace que tienes en la descripción de este episodio, pero esto lo puedes hacer después, una vez que terminemos. Porque ahora vamos a dar la bienvenida al ínclito, al maravilloso, al hacker vertiginoso de Chema Alonso. Bienvenido, Chema, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues bien, bien, muy contento de estar aquí. Yo muy nerviosa porque, ostras, impone mucho, que te he visto mucho en vídeo de YouTube, en la tele, en todos lados. Me ves en vídeo de YouTube y luego la gente me dice, estás muy mayor, Chema, y digo, ¿tienes que los vídeos de YouTube tienen 20 años? Claro. No se puede luchar contra eso, contra la imagen. Bueno, ahora con la IA lo mismo podemos hacer algo, podemos resumirlos. Pero fíjate que eso tiene, eso es mi batalla con mi hija adolescente que la tengo prohibida, los filtros de belleza, ¿no? Porque al final es que es imposible, o sea, tú publicas una foto hoy y una semana después eres una semana más viejo, no hay vuelta de página, ¿no? Y el que utilicen filtros de belleza genera que se asocian esa imagen suya con la realidad y es malísimo. Así que se lo tengo prohibido y lo tengo prohibidísimo a todo el mundo que puedo, el uso de filtros de belleza e inteligencia artificial para ser más guapo. Entonces, somos como somos y como mi mamá siempre me ha dicho que yo soy muy guapo, yo me lo he creído y ya está. Y es más importante ser listo que guapo porque, o sea, yo he tenido siempre la dicotomía de esta de que me decían de pequeña, ¡ay, qué monedio! Pero si soy lista, ¿sabes? Como que se ve lo primero la belleza y dice, pero es que soy mucho más que, ¿sabes? Pues dice un amigo mío que su madre le decía siempre, además yo lo tengo muy bien aprendido esto, que es mejor ser listo para los recaos que inteligente. Estoy con él. Bueno, la inteligencia es otra de las cosas que yo le digo a mi hijo, la inteligencia no sirve absolutamente para nada. Que sí, que tienes facilidad de aprendizaje, que se te quedan las cosas rápido, que todo lo que tú quieras, pero al final si no eres currante, si no doblas el espinazo, como se suele decir, o sea, me da igual lo inteligente que seas. Es mejor ser listo, porque eso ya va asociado a ser vivaracho, a tener perspicacia, es mejor ser listo, sí. Es una mezcla de todo, ¿no? A mí me gustaba mucho, hay una frase que decía Bill Gates, que yo me acuerdo mucho de ella, y es que cuando tenía un, si tienes un problema complejo busca un vago, que seguro que encuentras la manera más fácil de hacerlo en menor tiempo, y es verdad, eso es para mí ser listo para los recaos, ¿no? Cómo resolvemos este problema para que cuanto antes no sea un problema, ¿no? Y yo creo que eso es parte de ser listo para los recaos, ¿no? Saber resolver problemas de la manera más fácil. Sí, qué buena. Para quienes no te conozcan, Chema, dinos, si es que hay alguien que no te conoce, ¿quién es Chema Loso y cuál es tu background? Bueno, hay mucha gente que no me conoce, ya te lo digo yo. Ha estado muy gracioso el que hoy hablaba de un técnico sanitario que me ha estado cuidando durante la pandemia y que ha estado mucho tiempo cuidándome y no sabe quién soy yo, porque no le interesa nada los ordenadores, de eso nunca me llamaba Chema, me llamaba José o José María. Ay, qué raro, ¿no? Sí, sí, pero me hacía mucho, me gustaba mucho eso, ¿no? Porque de verdad me trataba como a uno más de todo el equipo. Y al final, pues, para los que no me conozcan, yo soy un informático, estudié informática, que era lo que me gustaba, me dediqué primero a la programación, a las bases de datos, que era lo que más me gustaba, y, bueno, luego de las bases de datos, gracias a una vulnerabilidad que se llamaba SQL Injection, pues, acabé en el mundo de la ciberseguridad, pero no me gusta ser solo de ciberseguridad. Yo, para mí, la informática, la tecnología, la innovación, crear cosas nuevas, es lo que más me gusta. Es verdad que hice mi doctorado con técnicas hacking y con, que he dado muchísimas conferencias de hacking y ciberseguridad, y me encanta, me encanta la ciberseguridad y el hacking, pero todo lo que tenga que ver con tecnología me gusta. Y a día de hoy, desde hace 12 años estoy en Telefónica, que es una empresa maravillosa, una empresa que es parte del corazón de Internet, donde se crea muchísima tecnología, y los últimos años, pues, he sido el Chief Data Officer y el Chief Digital Officer, que es el puesto que tengo ahora mismo, ¿no? Desde hace 7 años que estoy en el Comité Ejecutivo, ¿no? Madre mía. Una de las cosas que yo tengo como muy asociada a ti es ese paso de cómo pasaste de ser hacker a trabajar en Telefónica y me pareció como maravilloso. Claro, o sea, tú lo vivirías de otra forma, ¿sabes? Pero, o sea, fuiste como la representación de, entiéndeme y con todo el cariño del mundo, de un desarrapao, ¿sabes? Hay un pinta con el pelo al lado, el patinete, no sé qué, a trabajar en Telefónica y encima hacker. O sea, ¿qué me estás contando? Un desarrapao, como te oiga Jack Dorsey, decirle desarrapao al creador de Twitter, etc. Pero desde el cariño, o sea, yo me considero desarrapadas, ¿sabes? A otra escala, a escala menor, pero desarrapa también. Sí, pues mira, la verdad es que el salto para mí fue muy progresivo. Yo no fui un fichaje estrella, como muchos medios de comunicación dijeron en el 2016. No, no, yo entré en Telefónica en el 2012, el 1 de febrero del 2012. Y entré de subcontratado al principio para hacer unas tareas en Guaira, llevando un programa llamado Talentum. Luego Telefónica adquirió mi compañía, que la había montado con mi colega del barrio de toda la vida, con Rodol y empezamos en un área de innovación, montamos Eleven Paths. Primero nos tenían en el área de innovación, yo quise salirme de allí, irme a negocio y poco a poco fui descubriendo y conociendo Telefónica hasta que en el 2016 entré como Chief Data Officer. Fíjate que gracias a que todo lo que había estudiado en la universidad y que a mí me gustaba eran las bases de datos, que era realmente de lo que yo sabía un montón. Y entonces tuve tiempo de ir conociendo la compañía, de ir enamorándome de ella, de ver la cantidad de personas maravillosas que hay creando tecnología en una empresa como Telefónica. No creas una empresa de 100 años como Telefónica si no tienes a gente muy buena, con mucho talento y con muchas ganas de trabajar. Y además Telefónica es una empresa que tiene algo que tú has dicho antes, esa vocación de servicio público y gente muy, muy, muy trabajadora. De hecho, yo siempre les tengo que decir, eh, no, a casa, ya, fuera, fuera. Los tengo que echar, yo hago rondas por las plantas donde están mis equipos y les voy mandando para casa. Y respecto a la ropa y el aspecto, pues mira, con 24 años montamos Informática 64, nuestra empresa allí para hacer tecnología. Me corté el pelo, yo siempre la había llevado largo, pero me corté el pelo. Porque da bien, o sea, sí, ¿no? O sea, fue por cumplir los estándares, entiendo. Sí, porque, bueno, ya sabes que la gente te dice unas cosas y yo vengo de Móstoles, no conocía nada, no conocía a nadie, no tenía ningún contacto ni nada, nada más tenía ganas de sobrevivir y, bueno, pues me dijeron traje corbata y así empecé. Traje corbata. Y a los dos años era el tío más triste y más infeliz del mundo. Sí, me daban trabajo, hacía cosas y no se iba bien en la empresa, pero súper infeliz. Así que decidí dejarme el pelo largo y a todo el que me decía que tenía que ir a trabajar con traje y corbata, directamente no iba y ya está. Y fuera. Una forma de segmentar. Sí, porque no es importante para mí. Yo iba, claro, al final no hay nada más, y esto, si hay gente en la audiencia que lo diga, no hay cosa más incómoda para un programador que la corbata en el teclado ahí, por favor, Dios mío, no es cómodo para programar con una corbata, ¿no? Yo soy de los que cuando estoy con el ordenador me quito hasta el reloj, ¿no? Porque no quiero nada que me moleste en las manos encima. Y no soy el único, hay mucha gente que lleva su propia ropa y que no se preocupa de estas cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando estuvimos visitando Google en el año 2016 a Astro Teller, que estuvo llevando Google X durante varios años, él iba montado en patines por el edificio de Google, y Sergey Brin se vino a tomar un café con ropa de deporte allí con nosotros y estuvo con sándal, o Mark Zuckerberg no quiere perder un minuto en pensar qué me pongo, ¿no? Se pone siempre la misma camiseta y ya está. Y esto lo hacía mucha gente. Steve Jobs tampoco quería perder un minuto en esto. Pues para mí la ropa es algo que, pues bueno, que es funcional. Yo llevo las camisetas siempre, me pongo una camiseta, ya está, y fuera, y listo, camiseta, pantalón, y andando. Y entonces, para mí es una forma cómoda de centrarme en lo importante. Y en Telefónica, pues me dejan ir a mí y a cualquiera, nos dejan ir como quiera. Si tú quieres venir en traje con gemelos y súper bien, bien, perfecto. Si te sientes cómodo, hazlo, adelante. Yo en Telefónica he ido siempre como he querido, y además tengo muchas anécdotas, ¿no? Porque yo no llevaba siempre el gorro. El gorro me lo empecé a poner en el 2006, pero empecé a trabajar en 1998, no, en el 96. Y entonces, pues no iba con gorro. Y en Telefónica, cuando llegué al comité ejecutivo, pues me hicieron la foto para el comité ejecutivo, y me la hicieron, yo fui a hacerme una foto con gorro y otra sin gorro, porque a mí no me importa. Si tengo que ir sin gorro, voy sin gorro. Y hicieron las dos fotos y me dijeron, está mucho más guapo con gorro, con gorro, ¿no? Te da más rollo, ¿no? Sí, me pusieron con gorro, pero la tengo la de sin gorro. Parecía... Tenía una... Siempre hago broma con esa foto, porque me parecía en el 2016 a George Clooney en esa foto, y se descojonaban de mí. No es que yo me pareja, vamos, ya me gustaría a mí ser tan guapo como George Clooney, pero en esa foto en concreto la puse salió así. Y luego, cuando tuve que ir a uno de los eventos a hacerme... Pues tuve la suerte de ir a representar a Telefónica en una conferencia en la que venía Barack Obama y tenía que hacer una foto con Barack Obama, yo le pregunté a... Sí, está en internet, la gente la puede buscar. Che, malo en su Barack Obama y sale la foto. Y le pregunté a mis compañeros de comunicación, ayer, ¿cómo queréis que vaya vestido? Digo, después de la que se lió con las hijas de Zapatero cuando fueron allí a las pobres y tal, digo, ¿cómo queréis que vaya? Yo voy a representar a Telefónica y entonces dije, va, pues mañana te decimos. Se reunieron y me dijeron, tú con gorro, Che, malo, como siempre. Y cuando me toca ir a... Tengo un acto en el que tengo que ir a Casa Real o tengo que estar con el rey o cualquier cosa, siempre me avisan y me dicen, no, no, Che, malo, tú puedes venir con el gorro, ven con el gorro. Así que... No, yo creo que eso ya ha cambiado y que la norma... Nos están preguntando por aquí por el origen del gorro. ¿Cómo empezó? Bueno, lo he contado muchas veces. Yo daba conferencias de... Yo le digo siempre a la gente que cuando tienes que dar una charla lo importante no es demostrar que eres listo. Si alguien... Yo doy una charla técnica y la doy para que toda la gente la entienda y sea sencilla. También procuro seleccionar, contar pocas cosas. En vez de contar mucho, no tengo la necesidad de demostrar que soy listo ni nada de esto. Entonces cuento las cosas que creo que son importantes para que la gente se lleve tres o cuatro ideas y sobre todo que lo entienda todo el mundo. Hago las charlas siempre para eso. Y una de las cosas que siempre hacíamos era que las charlas fueran divertidas. Tenían que ser divertidas, alegres. La gente... Si lo que vas a hacer es contarme una historia, dame el paper. Ya me lo leo. Yo ya sé leer. Claro. De lo que se trataba era de que una conferencia fuera divertida. Entonces yo daba muchísimas conferencias disfrazado de todo. La gente puede encontrar fotos mías disfrazado de los cuatro fantásticos. De Gimbley, del Señor de los Anillos. De Cuatrero, de Darth Vader. Me puede encontrar de semidesnudo porque hicimos unos calendarios tórridos para recoger dinero para la Cruz Roja y para la Asociación Española contra el Cáncer. Bueno, dos años. Y yo reunía hackers y a informáticos y hacía los calendarios. Y también he dado conferencias disfrazado de pitufo. Una vez me pinté azul con Dodotis y tal. Estuvo gracioso. De todo, ¿no? Y al final las conferencias tenían que ser divertidas. Y un año, en el año 2006, en la presentación de Windows Vista en el Simo, en IFEMA, ahí en Madrid, en el Simo, se presentaba Windows Vista y nosotros dábamos la presión por la tarde y hablábamos de seguridad, las novedades de Windows Vista y toda la historia. Y teníamos el día antes preparado para hacer la presentación, para hacer las diapositivas y organizar la presentación. Y dos días antes dábamos una conferencia en Lleida y dio la casualidad de que era octubre, nadie esperaba, pero hubo una nevada allí en Lleida tremendo. Entonces aprovechamos y fuimos a la conferencia con las tablas de snow, mi compañero y yo y nos fuimos a hacer snowboard que, pues bueno, que a mí es lo que me gusta, ¿no? Estuvimos haciendo snowboard en Baqueira, allí solo, las pistas para nosotros y tal y dijimos, bueno, cuando acabemos de hacer snowboard nos ponemos a hacer la presentación, pero no, no pasó eso. Nos quedamos allí toda la noche, intentamos hacer la presentación viniendo del viaje desde Lleida a Madrid, pero imposible, con las pulgas, nada y tal. Así que en último extremis, con 2.500 personas, hicimos la presentación en el escenario simulando, haciendo un teatrillo, que no era el día de la presentación, sino que era el día antes y estábamos en Baqueira, veníamos de hacer snowboard, entonces yo entraba con mi gorro, con mi mochila y tal, y nada, salió muy divertida, la gente le hizo mucha gracia y no usé este gorro, porque este lo usaba para hacer snow, usé el de reserva, porque este estaba sucio y lo tenía que lavar. Así que, pero la gente le hizo mucha gracia lo del gorro e hicimos más giras y eventos con temas de gorro, disfrazado de snowboarder y tal y ya se quedó. Y ya me lo piden, ya si no voy con el gorro, la gente no es lo mismo. Sí, sí, a Mark Ruel le pasa lo mismo con su sombrero, siempre va con su sombrero negro y es igual. A ver, una de las cosas que te quería hablar, porque si no se nos va el tiempo, efectivamente, hablas mucho, Chema. Ya te lo hice. A ver, te quería preguntar por el tema del growth hacking, porque además ha hecho recientemente, la última entrada, habla de una estafa con growth hacking y con el growth hacking siempre lo asociamos pues a técnicas piratillas para conseguir viralidad en un proyecto, empresa, marca, llámalo X, ¿vale? La primera pregunta sería, ¿has utilizado algunas técnicas piratillas para lanzar un proyecto? No menciono ningún tipo de proyecto, tú el que quieras, pero has utilizado alguna técnica así poco lícita. Bueno, yo creo que el tema del growth marketing como se, o sea, la parte bonita del growth marketing y lo que tiene elegante es cómo utilizas técnicas de gamificación y cómo aprovechas lo que ya internet te está ofreciendo a ti para hacer que tu proyecto tenga más llegada, ¿no? El caso de Mark Zuckerberg cuando lanza Facebook que utiliza pues los directorios abiertos para saber cuáles son los usuarios y las cuentas de las personas en las universidades y crearles automáticamente las cuentas, pues es un ejemplo más clarísimo de growth hacking, ¿no? da de alta todas las cuentas de los directorios de las universidades y luego le permite a la gente que las reclame, ¿no? Y eso es una técnica en aquel momento lícita porque no era ilegal la legislación, ¿no? Marcaba aquello como ilegal y le funcionó para crecer y hacerse viral. Y esa manera de hacer lo que dicen los ingleses de bend the rule, ¿no? Doblar las reglas, pues se sigue utilizando mucho. Hoy en día las técnicas de growth hacking se asimilan mucho más a técnicas de gamificación y a técnicas de viralización mucho más cercanas al marketing que hacer algo piratilla, ¿no? Yo creo que el tema de cometer delitos para, no piratilla en el sentido que lo dices tú, sino en el sentido de coger y hacerlo para poner un proyecto es peligroso. Y no, yo creo que yo no he hecho eso para los proyectos, yo soy muy facilón para los proyectos, ya me has visto o la gente que me conoce, yo sigo mi camino, utilizo mi blog que sigue siendo el mismo, yo cuento lo que hago todos los días, lo escribo, mis proyectos, etcétera, tengo mis redes sociales y para mí ha sido el trabajo de muchos años. Es justo eso que te iba a preguntar, pero claro, tú ahora mismo cuántos seguidores tienes en redes, cuántos años llevas con tu blog y con tus redes. O sea, para al final para conseguir eso, es una proyección a largo plazo. A largo plazo, yo siempre he sido a largo plazo, cuando empiezo los proyectos siempre son a largo plazo, nunca empiezo un proyecto para, y lo abandono, soy una persona muy constante a la hora de hacer las cosas. Y he tenido, pues, también he tenido la suerte de que por casualidad entré en el mundo de las conferencias a dar charlas y las conferencias, el blog, etcétera, y luego un mantenimiento disciplinado de todas las cosas que he ido haciendo ha sido parte fundamental para ayudarme en los proyectos. Y utilizo una regla muy sencilla de la que he hablado, es cuando hago un proyecto, pongo un deadline, una fecha, que esa fecha es un día de un evento porque lo voy a presentar en este evento y el mismo día que lo voy a presentar lo comunico públicamente en el blog. Así que es deadline, delivery y difusión, que son la regla que utilizo yo y la sigo utilizando en Telefónica. Es una manera, usar los eventos como forma de hacer deliveries en fechas concretas, es una forma fácil que todo el mundo ve y que todo el mundo entiende para marcar el ritmo de trabajo. Hoy en día en Telefónica usamos los Mobile World Congress, por ejemplo, y el evento de innovación que hacemos a final de año. Mira, aquí Raquel comenta algo que por ahí quería ir yo también, pero si ya nos roban los datos a la hora de bichear lo que buscamos en Google, en Facebook, eso debería ser ilegal, nos necesita comprar porque saben nuestras necesidades. El tema es, o sea, yo tengo acceso a correos electrónicos y te digo porque a mí me llegan mails de estos cada día 2.000, cogen y escrapean todas las fichas de Google My Business, sacan los correos electrónicos, te mando el correíto automatizado para mandarte la oferta comercial o no sé qué o no sé cuántos, o sea, eso podríamos considerar, o sea, no sé hasta qué punto es legal, el que mi correo que esté público en la web pueda ser utilizado con fines comerciales para otra empresa y eso podría ser una técnica growth, ¿no? O sea, al final estamos... El emailing ha sido una técnica de marketing mucho tiempo. El spam ahora mismo está legislado y envío de correos comerciales que no ha recibido autorización, etcétera, está muy controlado. Por lo menos en algunos países como España el problema es que, por supuesto, no todas las legislaciones son iguales. Hay empresas, hay startups que lo que están haciendo es vendiendo los correos electrónicos y los números de teléfonos de directivos, ¿no? En mi caso es mi correo de Telefónica, lo tienen vendido en muchas plataformas, tengo que andar borrándolo, etcétera, pero yo al final he optado por bloquear todo correo que no esté en una lista blanca, así que cuando me escriben a Telefónica si no está en la lista blanca le llega un mensaje de oye, no atiendo, este correo no es para ti y ya está y te bloqueo y tengo todas las cuentas bloqueadas y por eso usamos MyPublicInbox, ¿no? Al final también te quería preguntar el utilizar, el publicar tu correo electrónico en internet es un riesgo de seguridad brutal, no solo por el spam y porque es una puerta de entrada hasta tu ordenador, porque lo lees en tu ordenador, el malware, etcétera, sino porque además es tu usuario en muchos casos de muchos servicios de internet y si tú has cometido y has puesto el correo electrónico en la web y cualquiera puede saber pues donde tienes cuentas, donde te has sacado servicios, etcétera, tienes el 50% del problema que es saber a quién tienes que atacar y dónde esta persona sea registrada, así que el correo electrónico es algo que yo lo tengo totalmente bloqueado, de hecho uso correos electrónicos para mis cuentas de servicios que no son ninguno de los que he utilizado en el pasado para evitar esto y luego los correos que me llegan por redes sociales, plataformas, etcétera, todo lo que me llega por email lo tengo absolutamente bloqueado y no contesto nada porque tengo que trabajar, no puedo contestar los 300, 400 correos que recibí al día antes. Pues te quería preguntar también por eso y lo has mencionado My Public Inbox y a mí me parece una ideaza, o sea, no sé si nos lo explicas tú para quien no lo conozca porque a mí me parece muy guay. Bueno, pues al final el tiempo es lo más valioso para todos y cuando tú quieres contactar con una persona para proponerle cualquier cosa, proponer una entrevista, Chema, te quiero entrevistar, o Chema, tengo una empresa y... Así fue como quedé contigo. Ahí está, o Chema, tengo una empresa y quiero presentártela o lo que sea, pues si me intentas llegar por 28.000 correos no puedo porque todo el mundo tiene la facilidad y como es gratis pues masivamente y ya está. Entonces My Public Inbox es una forma donde tú puedes contactar con personas relevantes, hay miles de personas ahí en la plataforma, hay gente súper relevante en el mundo de la tecnología, hay business angels, hay inversores, hay deportistas famosos, hay actores, directores de cine, escritores, músicos, todos. Tú quieres contactar con ellos, puedes hacerlo, pero de una manera respetuosa. Tú compras una moneda que son tempos que son un euro, dos euros, tres euros, cinco euros, siete euros, etcétera, y les escribes. Entonces eso lo que hace no es nada más que es un filtro de paso alto. Básicamente lo que hace es que en vez de recibir 400 correos, recibes uno al mes. Hay la gente que no lo usa mucho, yo lo uso mucho, yo recibo como 20 o 30 correos al mes y lógicamente toda la gente que me escribe por ahí yo sé que ya tiene un interés especial porque se ha molestado en gastarse dinero en hacer este filtro de paso alto y yo le contesto y yo le contesto. En 24, 48 horas contesto a todo el mundo y bueno, pues he hecho muchísimas cosas. He hecho proyectos, he hecho conferencias, he cerrado entrevistas, programas de radio, he conocido a gente maravillosa, etcétera. Y es una manera de tener un buzón en internet donde cualquiera puede contactar conmigo, cualquiera, absolutamente cualquiera puede contactar conmigo, pero a todos los que no tienen realmente un internet, pues te los bloquea. Y luego esos tempos que llamamos los puedes utilizar para donar los ONGs, para usarlos, para potenciar tus... Porque yo reparto los tempos que yo gano luego los reparto entre la gente que me retuitea, la gente que me apoya en redes sociales, etcétera. Entonces es como una economía circular que me permite, uno, tener un canal seguro en internet, protegido, un canal, una autopista directa hacia mí y encima me potencia mi imagen en internet. O sea, que encantado con eso. Y me parece respetuoso, es decir, tú cuando estás en internet parece con lo que decías, que como es libre, es gratis, tenemos bien discriminada para contactar con todo el mundo. A mí me han llegado a decir, es que no me has aceptado en la red de LinkedIn, pero es que no me da la vida, ¿sabes? O sea... Sí, mira, yo tengo en LinkedIn los 30.000, por eso no se pueden tener 30.000 contactos, los 30.000 contactos. Y recibo al día como unas 400, 500 peticiones de todo el mundo, de LinkedIn, ¿no? Y no puedo, o sea, es que es imposible. Y claro, y luego por LinkedIn, pues toda la gente que te escribe, pues para mí es la spam machine, LinkedIn, porque como se saca en el LinkedIn Premium o lo que sea, pues ya me escriben todos los que quieran. Entonces no puedo, tengo también un programita que dice, oye, mira, si quieres hablar conmigo por My Public Inbox. Entonces el tema es, antes cuando tú escribías a una persona le ponías una carta y pagabas el papel, el sobre y el sello. Era la barrera para que no estuvieras todo el día masivamente enviando cartas. Pues necesitamos algo igual porque si no el correo se va a morir. Sí. Y nuestro tiempo es finito y se valora el tiempo de la persona que tienes delante porque es que yo es otra de las cosas que acuso. Digo, joder, es que parece que como estamos aquí en Internet perdiendo el tiempo, pues como que no se va a leer el tiempo que le estás dedicando. Y al final no deja de ser una pata de tu trabajo. Así es. Bueno, pues My Public Inbox creo que lo he dejado linkeado en la descripción de este vídeo por si os queréis registrar. Y ese... Mi buzón es muy fácil. Es mypublicinbox.com barra tan fácil como es. Ahí en My Public Inbox hay inteligencia artificial. Ya sí, ¿no? Pues mira, estamos metiendo el equipo que es de desarrollo. Yo no estoy en el proyecto directamente, pero sí que estoy como consejero y veo los roadmap y se está metiendo muchísimo, ¿no? De hecho, uno de los servicios que se ha metido porque teníamos ilusión y nos gusta jugar con eso es un servicio de stable defasion que te permite, le subes 20 fotografías tuyas y te hace luego todas las imágenes con inteligencia artificial basada en ti mismo. Y está teniendo muchísimo éxito. La gente le encanta y a mí me encanta. Yo las uso muchas veces en los artículos míos de las cabeceras. Le dices una foto de Chema Alonso como un hacker al estilo de Picasso, ¿no? Y te dibuja ahí genial, etcétera. Entonces, le hemos metido stable defasion y ahora le estamos metiendo para muchos tipos de microservicios, ¿no? De, pues, recomendaciones para ayudarte a darte asesoría de cómo tienes que construir tu perfil, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es imparable. La inteligencia artificial se va a meter en absolutamente todos los rincones, ¿no? Ya esto de que un programador decida cómo tiene que funcionar cómo va el código de la lógica de una aplicación está desapareciendo. Vamos a entornos de low code, de no code, donde la inteligencia artificial toma las decisiones. Tú le dices lo que quieres y lo haces. Ya lo tenemos, por ejemplo, en el diseño de piezas de motos o de coches, el diseño generativo, ¿no? Tú le dices a una inteligencia artificial, oye, quiero que esta pieza tenga esta superficie, tenga estos pesos y que aguante esta fuerza o esta tensión y ya te lo diseña la inteligencia artificial. Y por eso son esas motos tan bonitas y esas sillas con diseños, con agujeros, etcétera, ¿no? Y yo creo que es imparable el uso de la inteligencia artificial en todos los rincones. Yo también lo creo, pero ahora es cuando la matan. ¿Estamos realmente preparados como empresas, como ciudadanía, al uso de la inteligencia artificial? Porque no tenemos marco regulatorio, porque, o sea, en fin. Como siempre, todo lo que llega a la innovación siempre queda mucho. Yo creo que nos vamos a adaptar rápido y que cometeremos muchos errores, como ha pasado con la Web3 y los token, que es una tecnología fantástica y que, sin embargo, pues, bueno, pues no hemos tenido regulación, hemos tenido gente que se ha hecho rico, hemos tenido estafas, hemos tenido de todo y se tendrá que regular. Es que estafa al final es lo primero que sale y lo que más. Sí, bueno, de todo, sale de todo. En el cloud computing también hemos tenido que aprender y ahora tenemos problema con la regulación, que sí, la soberanía de datos, etcétera. Todo, como todos los avances, pues es un poco trastabillando, ¿no? Pero hay cosas muy curiosas con la inteligencia artificial. Primero, que es imparable y hay que utilizarlo. Nosotros en Telefónica, a mi equipo, a todos les hemos puesto Copilot para desarrollar con inteligencia artificial y lo usamos en GitHub, etcétera, que es la solución. Luego, aparte de esto, aunque te resistas y digas, no, no la quiero utilizar, no quiero utilizar la inteligencia artificial, es que va a venir, o sea, no puedes hacer nada y luego hay una, hay una, hay una conjunta de la sociedad o una parte de la sociedad que yo les, que los veo que se resisten, ¿no? Y intentan pensar o intentan autoconvencerse de que el ser humano siempre va a ser mejor, ¿no? Siempre, siempre. Y necesitan, y necesitan, necesitan sentir que esas destrezas, que por lo menos en alguna destreza cognitiva los seres humanos vamos a seguir ganando la tecnología y es muy complicado, ¿eh? Yo no tengo esa, yo no tengo la certeza de que vayamos a ser capaces de ganar siempre en algo a la inteligencia artificial, lo estamos viendo con la creatividad que, las que están apareciendo y no, el tener la necesidad de sentirse mejor que la inteligencia artificial en alguna destreza cognitiva o que la tecnología a mucha gente le genera ansiedad, ¿no? Porque empieza a verlo y yo hablaba, yo sabes que de vez en cuando voy al programa con Iker Jiménez de Horizonte y le decía que si hiciéramos una margarita con todas las destrezas cognitivas que tenemos los seres humanos como el reconocimiento facial, el reconocimiento de personas, la comprensión lectora, la capacidad de traducir, de reconocer objetos, la cinética de una fotografía, etcétera y vamos deshojando en cuáles la inteligencia artificial nos ha ido cogiendo, no nos quedan tantos pétalos, ¿no? Nos quedan pétalos pero ya hay mucho donde nos han ganado y como tengas esa ansiedad de decir no, 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 voy a ser siempre mejor los seres humanos, pues puedes pasarlo mal. Es que yo creo que somos todos sustituibles a nivel, o sea, me refiero pues para lo que lo estamos utilizando, temas de profesión y demás, o sea, somos totalmente sustituibles todos, o sea, si no llega la inteligencia artificial es de momento, ¿sabes? Le falta a lo mejor unos meses, un añito, pero creo que todos al final porque eso es otra cosa que pasa, que tenemos como mucho miedo a quedarnos sin trabajo con esto de la inteligencia artificial. Yo creo que, yo creo que, y esto ya lo ha dicho, lo ha dicho mucha gente, lo ha dicho el Más, hace poco, lo ha dicho mucha gente, el tema de la, del trabajo no va a ser para todos en el futuro, ¿no? Ni tiene por qué, imagínate ahora cuando llega la robótica social, etcétera, lo que tenemos que hacer es una sociedad justa donde, donde ya no sea necesario ganar el pan con el sudor de tu frente, que está bien, que al final me gusta mucho Harari cuando habla en su libro de Homo Deus que el objetivo de un ser humano no debería ser trabajar, sino ser feliz y ser feliz es de muchas maneras, tenemos que encontrar la manera de hacer una, una sociedad donde, pues bueno, pues haya un reparto de riqueza correcto para ello, si tú miras el PIB de cómo ha ido, hasta el siglo XX va así y en el siglo XX hace así, es una pared vertical, entonces, no sé, yo creo que tenemos muchos retos como sociedad ahora en el siglo XXI y que, como mundo, y que tendremos que poner a los seres humanos en el centro de nuestro futuro, de la toma de decisiones, ¿no? Yo justo lo que te iba a comentar, o sea, al final lo que hay que cambiar es el sistema económico, porque el que... Bueno, no sé. Sí, pero de alguna forma... Esto no tiene nada que ver con mi trabajo en Telefónica, esto lo hago, son opiniones personales. Es que aquí somos muy de filosofa, Chema. ¿Te ha tocado? ¿Qué le vamos a hacer? Pero al final una de las consecuencias es un poco eso y al hilo de esto te iba a comentar, digo, no sé si verás Futurama, porque yo soy muy friki de los Simpsons, vas a ver, ergo Futurama. Y en Futurama, por ejemplo... muy fan de Futurama, me lo vi todas las temporadas iniciales, me las vi todas. Pues entonces vas a saber de lo que te hablo, porque era como una... muy slow la ciudad, se tuvo que... Era nueva Nueva York, se había destruido todo, había habido guerras, presidentes mundiales, presidentes mundial. Y luego eran como muy ecologistas, todo muy biodegradable, economía circular, no se utilizaban combustibles de petróleo, porque al final eso era como finito. Y luego había una gran bola de mierda por el espacio para desarrollar todo lo que teníamos en los vertederos. O sea, yo ahí lo dejo, que eso está por ver, pero al final todo lo que nos viene a decir que el futuro hay que cambiar todo lo que estamos haciendo. Y la inteligencia artificial, si no va a haber trabajo para todos, si todo no es todo, pues lo mismo habría que darle una vuelta. No sabemos si vamos a... O sea, sí que no sabemos si va a haber trabajo para todos, no sabemos si... Sí que pensamos que la... Y esto es una opinión personal que la he oído de otra gente... que la transición va a ser dura. Tú no puedes... O sea, la transición de unos puestos de trabajo a otros va a ser dura. En el caso de Estados Unidos, los puestos de trabajo pues más, que tienen más del 50% de la población son conductor y servicio público. Cuando lleguen los robots sociales y los coches y los transportes, los camiones vayan conduciendo solos como se están planteando, pues qué haces con el 50% de la población activa de un país como Estados Unidos. ¿Matarla? O sea, es la única aniquilación. No, no, no. Si vamos a un país como España donde somos 50 millones de personas más o menos, ya la población activa son como 16 millones, ¿no? Y, bueno, pues tenemos una sociedad que funciona. Ya veremos cómo evolucionamos, pero sí que creo que va a ser, que se va a reducir la población activa o que va a haber un periodo de transición, etcétera, ¿no? Siguiendo con el tema series, no sé si has visto una que ya tiene unos años en inglesa, se llama Utopía. No, no la he visto. Pues esta va del tema de la farmacéutica, que eso es otro temazo. Y de cómo... Y de cómo desarrollaron en vistas a que no se podía subsistir y alimentar a toda la población mundial, que solo crecemos y nos procreamos y venga a crecer y a procrearse, pues desarrollaron una pandemia que luego, dices, ha venido todo el COVID y todo esto y es curioso y muere mucha gente y la idea era, pues eso, pues ajustar la oferta y demanda dentro de la población mundial. Pero eso son cosas que no nos competen a nosotros ahora mismo. No, no. El tema es la inteligencia artificial ¿ha hecho que haya más ciberdelincuencia o simplemente ha cambiado la forma en la que los ciberdelincuentes actúan? No, yo creo que ha cambiado la forma igual que lo ha cambiado el... todo, ¿no? El metaverso, el 3D, Internet, ha cambiado la forma de hacerlo, ellos rápidamente aceptan las nuevas tecnologías y les sacan partido. Hemos visto cibercriminales utilizando inteligencia artificial para suplantar voces, suplantar personas en ataques a compañías, etcétera. Pero también los hemos visto utilizando WhatsApp y hackeando por WhatsApp y estafando a la gente por WhatsApp. Entonces, yo creo que cambian y se adaptan a la... Herederos nigerianos por mail y los... Tampoco hay que ser mucho... Claro, pero y siguen funcionando, ¿no? El caso de la dibujante de cómic asiática que ha hecho el cómic este de Poison Love, amor envenenado, que contaba la historia de cómo la había estafado alguien haciéndose pasar por Mark Ruffalo por una videoconferencia y ella le estaba dando dinero a Mark Ruffalo a Hulk porque lo necesitaba y bueno, lo hacen muchísimo con personajes famosos, hoy en día. Las personas comentan en las páginas Facebook o en las páginas de las redes sociales de los famosos y claro, el famoso a lo mejor no lee todos los mensajes pero los estafadores buscan cuáles son las víctimas pifias y luego contactan con ella diciéndole ¡Ah, hola, gracias! Me ha encantado con tu comentario este es mi número de teléfono privado que no se lo diga a todo el mundo gracias! Entablan una relación de confianza claro, sí, sí entablan una relación de confianza y luego les estafan, ¿no? es bastante curioso entonces los cibercriminales siempre van a buscar la manera de aprovechar cualquier resquicio ya sea tecnológico o de falta de conocimiento de las personas para hacer sus ataques y cada vez van a ser pues más avanzados ¿no? que es lo que nos encontramos hoy en día y luego que además estamos hablando de que perfiles que tecnológicamente tienen mucho conocimiento porque oye pues tienes que saber hacer las cosas y que luego nos encontramos con una población en la que la mayoría somos como analfabetos digitales o sea que yo lo hablo por personas que me relaciono fuera ya de mi trabajo que nos salimos del WhatsApp nos salimos de las redes sociales de turno y ya no sé hacer nada o sea es que no sé ni trabajar en la nube entonces eso también es un filón bueno es que la tecnología evoluciona muy rápido y por todas áreas son 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 cosas nuevas y todo el día tenemos que aprender cosas nuevas ¿no? cómo funcionan los LLM ¿no? ahora que están puestos de moda con el SAP GPT el que sí el Program Engineering o cómo funcionan pues cuando apareció el Big Data y había que empezar a trabajar con entornos de Big Data con Blobs con base de datos clave valor con no SQL con los data stream con las colas o sea hubo que una revolución ¿no? igual que ahora la cloud sigue evolucionando cambiando todo ¿no? entonces es difícil seguir el ritmo de la tecnología en todos los niveles a nosotros que estamos muy metidos nos genera esa ansiedad de todos los días tener que aprender algo y yo siempre digo que desde el punto de vista de seguridad los responsables somos los que creamos tecnología escribí un artículo hace mucho tiempo que se llama Mea culpa Penny donde se veía a los personajes de Big Bang Theory pues utilizando todos el ordenador y a Penny leyendo una revista ¿no? y decía yo es que Penny no sabe conectarse de forma segura a internet a una wifi porque claro te preguntan si la VPN la quieres PPTP o L2TP pero es que es así ¿no? te llegan y te preguntan ¿quieres dar este token o out? ¿cómo funciona un token o out? ¿qué significa que esté dando un token o out? tenemos los que trabajamos en tecnología tenemos que hacer que la seguridad sea mucho más usable que sea por diseño que no sea una capa que venga después y luego pues invertir muchísimo hay un libro que me encanta que es el de haga clic aquí para matarlos a todos haga clic aquí para matarlos a todos sí a todos espérate ¿cómo se llama el adotor? que es del el criptógrafo de aquí está aquí lo tengo el título me encanta vamos sí, sí es muy bueno es de de Bruce Schneider que es un pues bueno pues un experto en seguridad muy famoso desde hace muchos años ¿no? y al final todo se ha convertido en un ordenador todo se ha convertido en software y sin embargo no hay incentivos para que la seguridad sea la parte parte fundamental del desarrollo de productos y tecnologías ¿no? y hablaba de cambiar los incentivos por medio de sanciones a las empresas sanciones a a las personas que porque mucho del software te dice este software se entrega así como es y si tienes un problema ya tú no me responsabilizo de nada bueno pues no hay incentivos la industria de la aviación sí que los hay esos incentivos Raquel es futura maníaca también matar a todos los humanos como vender totalmente estaba pensando es que eso está pasando también o ha pasado con la RGPD y los aspectos legales de la página buena hasta que no se han empezado a sancionar las webs con el tema de los textos legales no nos hemos puesto la pista un poco con ello mira tu primo es que Rubén Alonso Chema Alonso o su primo mi hermano se llama Rubén también o sea que mi hermano se llama Rubén entonces es este Rubén seguro no no el otro tiene más pelo bueno tema de las inteligencias artificiales estamos aplicando también al tema de los buscadores o el tema de los chats nos estamos volviendo más idiotas con el tema de los chats y el buscador priorizamos o es que es un paso lógico yo es que lo he probado y no le veo el chiste al tema de bueno esto es como la película de Interestelar donde al final pones interfaces que ya no son vocales sino son conversacionales de cháchara yo digo que chat GPT es un gran conversador para darte conversación de lo que quieras pero no es una fuente fiable de búsqueda de información yo el otro día escribí unos artículos de todas las mentiras que dice de mí y que si le vas tirando dice que yo tengo un montón de premios que he montado un montón de empresas que no he montado que he trabajado un montón de compañías en las que no he trabajado etcétera y si le sigo tirando dice lo que quieras es un gran conversador es una herramienta muy útil para para dar conversación sobre datos que le des pero no es un entorno fiable porque si no los tiene se lo inventa ya lo hemos lo hemos visto y bueno no sé si fue por ejemplo Bar de Google el que el que se confundió con la fecha de la NASA y del viaje a la Luna y todo esto todavía nos queda mucho por avanzar con este tipo de tecnologías que es genial que para muchas cosas son muy útiles pero pero como fuente fiable no está todavía tan clara pues le damos mucha credibilidad yo creo que vemos una cosa en internet con letras y nos lo creemos o sea es la frase esta del meme de cualquier cosa que pongas en una imagen con una foto al lado lo ha dicho cualquiera que tú digas firmado a Branding con algo así hay ¿no? pues viene a ser un poco así y además el tema de las fake news y la desinformación y yo yo contaba hablaba de esto en el año 2010 o por ahí salen muchos artículos de todo y salen muchísimos artículos hablando de mí y digo en uno salió que yo me iba a palo alto y que yo había firmado ya por palo alto y que abandonaba telefónica y que y bueno dado por hecho me hizo mucha gracia yo digo ¿dónde se han inventado esto? que yo me voy a trabajar a palo alto a Silicon Valley con lo que ha gustado que estoy en Madrid en telefónica y pero el problema no es que lo sacara un un artículo ahí totalmente inventado de de alguien que le alguien me dijo a alguien que que yo me iba a palo alto o le venía bien pensarlo ¿no? sino que ya crearon toda una historia y tal y luego esa historia la copiaron un montón de blogs y periódicos digitales del sector entonces yo decía hostia este es el nivel en que consumimos información en internet estamos jodidos ¿no? así que yo cuando veo cosas de otras personas le doy bastante poca credibilidad y luego hace nada ha salido el tema de los vídeos de adulto creados por IA con caras de famosos o sea bueno se lleva muchos años ya ya sí eso dice mi amigo Tony 2017 o por ahí empezó saltó pero entiendo que el nivel de finura a la hora de hacerlo la calidad o sea no tiene que estar estamos en un punto que no estamos hablando luego salió la noticia de Samsung que ha metido datos de su plantilla el XAGPT y Oli se han filtrado o sea no sé ¿qué recomendaciones nos puedes hacer para estar un poquito más aterrizados y que no se nos vaya la pinza con el tema de las IAs bueno aprender al final al utilizar una tecnología sin conocerla siempre tiene sus riesgos así que hay que entender muy bien cómo funciona la tecnología yo lo suelo explicar yo hacía demos hace muchos años cuando estaba empezando con el tema de hacking y de repente llegaba un sitio y te colabas en un sitio y se quedaba la gente ¡ah! ¡Es magia! Es que hay que entender cómo funciona la tecnología y si no lo entiendes si haces las cosas mal pues vas a tener problemas es como conducir un coche sin conocerse las señales de tráfico o saber cómo funciona el volante y los pedales hay que aprender la tecnología y para esto es importante el primer paso que es el de reconocer que todavía no sabes qué aprender y hay cosas hay cosas que se aprenden aprendiendo y hay cosas que se aprenden haciendo y hay que hay que aprender es que no hay no hay otra ninguno ninguno sabemos nada cada día porque todos los días lo que sabemos es antiguo ya empieza de nuevo me estoy pasando ya de tiempo y no te quiero entretener mucho querido Chema ah bueno pues nada a ver qué me vas a preguntar para terminar a ver pues te quería preguntar dos cosas pero ya que nos hemos pasado me voy a pasar un poquitito más y te quería preguntar si podrías vivir sin internet ¿quién? ¿yo? sí, claro no me gustaría la verdad no me gustaría vivir sin internet yo creo que internet es un regalo maravilloso que nos han dejado nuestra generación no me gustaría como poder sí me encanta montar en bicicleta montar en monopatín pasear por el campo correr leer cómics ver cine o sea yo creo que podría vivir sin internet pero no sería no sería igual de bueno para mí porque tengo relación con personas que están en todo el mundo que me conecto con ellas por internet y están cerca de mí a pesar de estar muy lejos internet tiene cosas maravillosas si ya aprendes hacer esa información de una manera fantástica todos los días es un descubrimiento yo hace años que dejé de jugar no soy nada gamer llevo no sé a lo mejor 20 años sin jugar al ordenador o a un juego de ordenador que sí muchísimo yo no soy gamer tampoco a veces juego un ratito con 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 mi hija pequeña al Mario Kart le he hecho una carrera y ya echamos unas carrerillas al Mario Kart y ya está pero no lo hago porque cuando tengo tiempo libre lo que me dedico es a mirar lo que hay en internet a leer un paper que tengo ahí guardado tal no sé qué es que hay tanto es tan maravilloso que que me parece me parece que es que es un que es un regalo que tenemos que disfrutar ¿no? y y podría vivir sin él no me gustaría eres un poco ciber junkie ¿no? no no tampoco te creas te podría enseñar los cómics que tengo aquí para leer vale por ir terminando ¿qué es para ti el éxito Chema? bueno el éxito es es difícil es difícil de de medir para para en plan general ¿no? yo suelo decir que yo para mí el éxito es cuando estás en el estás feliz en el medio del camino es decir cuando no tienes la necesidad no sientes la necesidad de llegar a ningún sitio y como digo yo yo podría vivir mi vida hacia adelante y hacia detrás y estaría guay en cualquier momento porque lo que he hecho en el pasado ha estado guay incluso cuando cuando no me conocía nadie pues estaba guay hacía lo que quería era divertido y hacía hacía cosas que me llenaban y me gustaban y creo fundamentalmente fundamental que el éxito es que el gasto que haces del tiempo que es lo más valioso que hay en esta vida el tiempo porque solo hay una vida que el gasto que haces en el tiempo sea en cosas que te gustan en el momento que estás haciendo mucho gasto de tu tiempo en cosas que no te gustan malo corta y fuera entonces mientras que yo haga un gasto de tiempo en cosas que a mí me gustan considero que estoy que estoy teniendo éxito y que estoy triunfando y eso es lo que le diría a todo el mundo como mecanismo para tengo que saltar y tengo que cambiar porque esto ya no me encaja Sí, muy buena ¿nos recomiendas un libro, Chema? Bueno, es fácil me gustan muchísimos libros pero hay uno que me encantó cuando lo leí de pequeño es de los pocos que he releído varias veces y además deja mucho que pensar que es en inglés es A Brave New World Un Mundo Feliz Oh, el de Huxley Sí, el de Aldous Huxley me parece que es un libro fantástico además está muy mediatizado por el tema del condicionamiento cuando se hablaba del condicionamiento y demás la teoría filosófica psicológica de aquel entonces pero luego habla cosas de la sociedad que han tenido mucho que ver como que no se podían tener relaciones que estaba mal visto que tuvieras más de dos citas con la misma persona y que fíjate hoy tenemos Tinder ¿no? cuando alguien tenía un problema pues le daban el Soma ¿no? para que estuviera feliz ¿no? que es una de las cosas la música de bote yo me acuerdo de la música de bote el ministerio de la felicidad o algo así se llamaba está mal visto está mal visto el el tener que una persona fuera nacido por amor ¿no? muy curioso muy curioso ese libro me gusta mucho Un Mundo Feliz joder sí yo soy muy orgulliana y de Huxley me leí ese libro y ojo cuidado que entre 1984 y Huxley en Un Mundo Feliz me quedo con Huxley Futuros distópicos que pueden pasar quién sabe sí 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 totalmente pues hasta aquí hemos llegado Chema Alonso bueno pues un placer Lucia Rico muchísimas gracias por pasarte por mi casita se me ha hecho súper corto y nada espero que la próxima vez nos veamos frente a frente sin ías de por medio seguro que sí seguro que sí seguro que sí bueno un saludo pues muchas gracias y a todos los que habéis estado por aquí nos vemos la próxima semana chao chau chau